jajaja uno de los Starbucks mas caros del mundo asi que vamos con gael para esto es el principio con la otra camara vamos a empezar a grabar mas detalles tenemos un dilema bueno te cuento se ve que la parte familiar es acabada a ver que encontramos mirá todo tazitas ya que dice amor parece que es una parte mas de traguito digamos bueno esta todo mezclado de argentina no encontramos un gancho bueno vamos a ver por aca esto si esta bonito jajaja caramba se pone el alcohol contento ay que bonito ay que bonito el bebe es hermoso el nene y esto es que que es ese café de phantom blend esta es la que quiera mayume pero ya la tensión si es otro nivel esta es una porción de pizza antes que se enfría vamos a probar el cafecito vamos a esperar un ratito yo voy a entrar al baño a ver como es ay yo me acuerdo que mi mamá tenia un barrilito de este y yo se lo usaba para jugar esta es 1500 dolares esta bicicleta de Starbucks hay mas y y y y y y y